La Mía Si me faltase tu ternura y comprensión Mi vida perdería toda ilusión Sin tu cuerpo hacer el amor no tendría valor Sin tus palabras y consejos no sería quien soy Si tus ojos no me iluminasen más Daría pasos en falso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mis sueños tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Si dejara de sentir tu presencia a mi alrededor Me ahogaría en un vaso de agua lleno de dolor Qué suerte que aún nos late fuerte el corazón Cuando nos entregamos a la pasión Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento, mi mejor momento, mi verdad eres tú Mi vida tú, mi sueño tú, mi vida tú, mi sueño tú, mi despertar, mi anochecer, mi hoy y mi mañana tú Mi mundo tú, mi casa tú, mi fiel amante, mi calor, darte solamente tú Mi mundo tú, mi amor, darte solamente tú Mi mundo tú, mi amor, darte solamente tú